Tenemos en línea a Maxi Comba, si no me equivoco. Maxi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, buenos días para todos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta semana? Bueno, bien. Después de lo que te dije, ahora fue una semana distinta, muy hermosa, así que estoy disfrutando muchos momentos y, bueno, está preparándonos para el próximo partido. Bueno, son el rival para todos los equipos que están abajo, ¿no? O sea, son ustedes la envidia de San Martín de San Juan, Patronato, Belgrano. Es como un tiro al blanco y le apuntan a gimnasia y ustedes vienen siendo cada vez más fuertes. Sí, bueno, creo que estamos en una lucha con los rivales de abajo. Creo que es una lucha muy dura. Por ahí nos estaba costando sumar de A3 y, bueno, ya nos vamos afianzando la idea que pide el técnico y, bueno, ahora tenemos otras pruebas más que vamos a ir a tomar con la responsabilidad que se merece porque no estamos jugando cosas importantes los dos clubes, así que creo que va a ser un partido muy duro como los que jugamos hasta el momento. Maxi, cuando estabas el estudiante hace un tiempo atrás, que empezó a sonar tu nombre en Belgrano, que empezó a sonar tu nombre en Instituto y después recaés en gimnasia de Grima de la Plata, digo, cuando llegás a gimnasia, ¿hubo esa repercusión que por ahí había acá en Córdoba de que si llegabas a venir, estábamos todos pendientes de eso por ser de Córdoba? ¿Hubo repercusión en gimnasia? Porque hoy, claramente, esta semana, el teléfono te sonó como nunca en tu vida. Sí, por ahí acá creo que no hizo mucha repercusión en mi llegada porque venía de un tomeo mucho más inferior a lo que es Primera División y por ahí no me tenían visto, creo que la gente por ahí no me conocía mucho. Si bien había jugado en Tucumán y no me había ido bien, así que hasta el día de hoy mi nombre por ahí no había sonado mucho acá. En la zona sí, por ahí la llegada mía y darle salto de categoría por ahí hizo un poco más de ruido allá en Córdoba y en la zona que por ahí sí me llegaban a conocer un poco más porque, bueno, jugaba en Río Cuarte y por ahí era un poco más conocido. Recuerdo que estuviste cerca de llegar a Belgrano. Había hablado con vos. Sí, 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 estuve cerca, hubo unos sondeos también ahí en el Instituto, pero no se dieron y, bueno, hoy estoy acá, estoy muy cómodo, así que, bueno, contento por el momento que estoy viviendo. Maximiliano Comba, un tipo bien campero, un tipo que salió de jugar al fútbol dentro de un potrero, vamos a decirlo así, Maxi, por tu historia, por el amor que tenés al campo, me imagino la satisfacción después de dejar todo eso que te acompaña de familia a pasar al fútbol profesional. Te quiero llevar por ese lado, me gustaría preguntarte, Lobuno, Overo, Bayo, Alassane, ¿qué preferencia tenés por el pelaje de los caballos? Bueno, sí, la verdad que sí, que me encanta el campo, soy de una familia que le gusta mucho eso, como son las tradiciones de los bauchos, y nosotros tuvimos una yegua que la amábamos todo, y era una pintada que la amábamos, compartimos muchos momentos nosotros de chico y era muy mansita, así que todavía un gran recuerdo de ese yegua. Maxi, Maxi, pará, 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 vos hablás con Gastón, yo te explico, Gastón es de leones, ¿no? Tienes ese idioma que manejan en el campo, vos me decís una pintada, y los que quedamos pintados somos nosotros, si nos podés explicar un poquito los detalles, de qué se trata una pintada. Sí, es un pelaje medio raro ese, hay mucho, no hay muchos, no quedan tantos caballos como ese, pero puede haber diferentes colores, puede ser de mora, así con pintitas, no sé cómo explicártelo bien, pero es un pelaje medio raro. Con muchas manchas. ¿Y vos sos un pura sangre, Maxi? Sí, con manchas. ¿Eh? ¿Sos un pura sangre vos? No sé si me da para pura sangre, pero algo de sangre yo sí tengo, así que... Bueno, yo te cuento, yo me esteño, un me esteño caballo indio acostumbrado al campo, va y lo larga ahí y sabe responder bien. La pregunta es, porque escuchamos que también en los medios nacionales contabas todas estas historias, Maxi, ¿en qué momento jugabas al fútbol? ¿En qué momento te escapabas y empezabas a rodar la pelota? ¿En dónde era ese lugar donde rodaba la pelota? Bueno, bueno, justamente ahí hablando con mi hermano y hablábamos que... Mirá si en los momentos esos que pasamos ahí en cautiva hubiéramos tenido, no sé, alguna foto o algo de eso. Fue una infancia muy, muy hermosa. Era una mezcla de... Nosotros ahí en cautiva, un pueblito muy chiquito que había baldíos por todos lados y nosotros éramos muchos hermanos y hacíamos canchas por todos los baldíos, no eran de nadie. Y bueno, teníamos, hacíamos el local una vez en nuestra cancha e íbamos a otro sitio a jugar contra otras familias que eran también muchos hermanos y tenían muchos amigos, así que se armaban unos partidos, unos partidazos. Era ahí en el potero, como se dice. Y bueno, después llegó un momento en mi vida que me fui a trabajar al campo, no jugaba, si bien hice inferior en algunos clubes ahí de la Liga, pero ahí muy amante y bueno, ahora estoy en este momento que es hermoso. Y acordarme de todo lo que viví fue algo muy lindo. Pido mis disculpas por no conocerlo geográficamente, Maxi, pero la cautiva, ¿dónde está bien exactamente en la provincia? La cautiva está al sur de Río Cuarto, cerca de Vicuña y Maquena, no sé si... Ah, sí, claro, sí, sí, Vicuña y Maquena, sí. Y digamos, pasando lo que es también donde estaba la triple alianza de Coronel Moldes, digamos, un poco más, está en el sur. Alianza de Moldes, ahí sí, cerquita, a 70 kilómetros de Moldes, a 30 de Vicuña y Maquena, a 110 de Río Cuarto. Casi un pampeano ya. Sí, ahí casi el límite con la pompa. Maxi, muchas veces cuando sucede esto de un jugador que estuvo en el Federal A, salta a primera división, no es la primera vez, ha habido un montón de casos, obviamente toma mucho más resonancia por el gol que le hace esa boca el fin de semana. Uno se pregunta cuál es la diferencia o cuánta diferencia puede haber y si realmente somos los que nos equivocamos nosotros o los mismos clubes de no confiar en los propios que juegan por ahí en un torneo que es menor, pero que también puede tener condiciones. ¿Vos qué respondés hacia esto? ¿Qué le contás a tus compañeros? ¿Qué diferencia encontrabas en ese torneo y el torneo de primera división? Sí, obviamente que hay un cambio porque la verdad que me costó la adaptación a mí cuando llegué pero en los torneos del interior se hacen las cosas muy bien, hay equipos que verdaderamente hacen las cosas bien y hay jugadores que pueden jugar en un nivel mayor como me pasó a mí. Creo que estoy muy agradecido a los estudiantes porque si no me hubieran ido bien acá no hubieran puesto el ojo en mí por eso te digo que en el torneo federal se hacen las cosas bien y hay muchos jugadores que podrían estar jugando en un nivel más. Maxi, a ver, uno entiende obviamente que el cambio también es muy grande de categoría, de fútbol y el cambio de vivir ahí donde vos lo hacías en Río Cuarto o no sé si seguías en la cautiva y ibas a Río Cuarto no sé cómo te manejabas pero de ahí saltar a la plata por suerte porque la plata es grande pero tampoco es la locura que es Capital Federal por ejemplo que también eso implica una adaptación que puede repercutir en tu rendimiento en la cancha, ¿no? Sí, sí lo he dicho antes que era la primera vez que me iba tan lejos de mi casa solo y sí, por ahí en lo anímico influye bastante porque bueno era la primera vez y me iba a costar la adaptación y también conocer gente nueva y conocer un placer como es el gimnasio que tiene jugadores de mucha jerarquía jugadores que juegan en muchos lados que quizás tienen su carrera y bueno gracias a Dios me encontré con un grupo bárbaro que en ese sentido no tuve problemas en la adaptación si bien me costó el cambio de categoría pero bueno trabajé para para hacerlo mejor y me había costado mucho llegar hasta acá y no iba a bajar los brazos una vez que había llegado estamos hablando con Maximiliano Comba jugador de gimnasia Grima de la Plata que enfrenta el próximo viernes a Delgrano 19 horas y que viene de hacer un gol a boca y en ese gol el festejo el primero que te agarra y te abraza es Santiago Silva un jugador que tiene muchísima experiencia jerarquía como recién lo decías y muchos años en primera división ¿qué es Silva para un compañero de él? No, no para nosotros creo que Santiago es es muchísimo para el plantel es un referente bárbaro es profesional muy muy profesional y es un ejemplo para todos nosotros que recién estábamos arrancando y bueno justamente él fue el primero que me fue a abrazar y yo me emocioné le dije que no lo decía ahí que no lo podía creer y él me decía como que no como que no lo iba a creer que sí que lo crea que era cierto lo que había hecho hace unos segundos Maxi el partido del viernes te meto ya en lo que se viene en tu viaje acá con Gimnasia Córdoba por los resultados que ha tenido Belgrano en el último tiempo por lo que implicó el cambio de entrenador hace dos partidos por lo que pasó con Banfield que obviamente estás recontrainformado porque fue un tema que se debatió a nivel nacional da la sensación que a Belgrano no le queda otra que ganar si quiere tener alguna ilusión de aferrarse a algo es ganar o ganar y lo va a jugar como una final y para ustedes también entiendo que es parte del análisis que tienen que hacer de cómo afrontar el partido sabiendo la necesidad porque yo no digo que si Belgrano no les gana a ustedes se va a ir al descenso pero es un golpe más muy duro y bueno también es una parte de administrar a la hora de analizar cómo jugar un partido sí es una final nosotros también nos preparamos para ir a jugar una final a Córdoba creo que estamos por enfrentar a un equipo un rival directo así que vamos a tomar el compromiso como se debe porque es un rival que está peleando con nosotros ahí abajo y bueno nosotros nos preparamos como te dije recién como una final nosotros venimos de un golpe anímico importante ganó la Boca creo que te van a enviar a otro plus y bueno tanto como Belgrano es un equipo que viene golpeado pero bueno a nosotros los jugadores por ahí cuando cuando nos golpean el jugador saca el fútbol sagrado y creo que va a ser un partido durísimo tanto para nosotros como para ellos ¿un sueño Maxi? ¿cómo? un sueño no eso lo he dicho ya en otras notas que que bueno lo que estoy viviendo no lo imaginé nunca en la vida así que si bien una vez que llegué a primera dije que era que era un sueño pero pero no no lo había imaginado nunca y bueno dije que el fútbol me sorprende y que vivir el día a día nunca me propuse una meta así que voy a dejar que el fútbol me siga sorprendiendo bueno felicitaciones la verdad fantástico y además historias de vida como la tuya es la que nos alegran a todos y la que le demuestran a aquellos que tienen ilusión de hacerlo que lo pueden conseguir abrazo grande Maxi el viernes nos vemos en la cancha muchas gracias gracias por darnos un abrazo gracias